No me puedo más Quedar así A esperar Que un día de repente Tú regreses hasta mí Mientras sueño Y las horas sin olvido Solo estoy sin ti A la vez estoy sentado De un camino Que no tiene fin Mi mirada vaga En lo ludo De un camino triste Donde cae la estrella Es nostalgia del ayer Que ya no existe Ni el sol que quema en mi rostro No disipa mi hastío Si al menos yo pudiera ver brillar Tus ojos serían míos Preciso olvidar Preciso olvidar Pero existo Preciso saber Que yo existo Yo existo Yo existo Y la lluvia va en mis ojos Cubiertos por el llanto Y mis lágrimas mezcladas con la lluvia Gritan que te quiero tanto Busco dentro de mi gran destino Quiso saber Que yo existo Yo existo Yo existo Globo Si te quieren y me Tieny nuestra Quiero vivir algo Y la lluvia va en mi gran destino Con el grupo